Hola amigos de Pelota Pimienta, los saluda Jamie Cabrera desde el Tomás Oroz Gaitán, aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Hoy conoceremos algunas cosas que no sabías del receptor y que Franco, que es parte de los yaquis de Ciudad Obregón, veamos qué nos dijo. Ya cuando voy a batear, pues casi siempre hago lo mismo, me abrocha las guantaletas, pateo el suelo, hago un swing y luego con una mano. La verdad que sí hay muchas cábalas, pero no te voy a decir todo porque luego no se van a cumplir. No, no, convivir con la familia. Pues ahorita, Antiel cumplió meses, mi niña, 10 meses, y pues trato de disfrutarla al máximo, ahorita que no estoy jugando, trato de estar con ella. La verdad que es una etapa muy bonita, no la había vivido y la verdad que estoy viviendo un sueño al tener a mi hija. Sí me arremango de todo, sí le entro a todo. El ceviche, la carne asada me gusta mucho, y las pizzas y hamburguesas casi no, pero sí me gusta comer mucho. El clima, la gente, mi familia, qué te puedo decir, el estadio de béisbol donde empecé a jugar, la gente que me apoyaba, mis amigos, norteños, norteños y banda. No sé si sepan que me dicen el vaquero por lo mismo, antes me vestía de botas y sombrero. Y pues es que me gusta mucho el rancho. Me hubiera gustado ser contador o veterinario, me gustan mucho los animales y la matemática se me daba muy fácil. Cuando recién empezaba, el que quería ser yo era Benito Santiago, estaba con, que era mi equipo favorito antes de niño, los padres de San Diego, y Benito Santiago era la sensación, y todo el mundo quería ser como Benito Santiago. Los cardenales me gustaban, Boston, los dos de la final, los Dyers y los padres. España, mis papás es español, tengo familias allá en España, y sí me gustaría conocer España. Es un honor portar la camiseta de Yakis, hemos corrido con suerte, hemos tenido cuatro campeonatos de que llegué y doce del Caribe. La afición es muy bonita aquí en Ciudad Obregó, siempre nos está apoyando, estamos de las buenas, de las malas, siempre están aquí. Ahí está la entrega de nosotros, le brindamos toda la entrega de ellos.